Estados Unidos conmemoró ayer el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En 2001, terroristas tomaron el control de aviones comerciales para utilizarlos como misiles y los infectaron en las Torres Gemeras de Nueva York, el Pentágono en Washington y un campo de Bessilvania. Casi 3.000 personas perdieron la vida en los atentados perpetrados por el grupo islamista Al-Qaeda. Washington y sus aliados respondieron a los ataques impulsando la guerra contra el terror, cuyo primer episodio sería la guerra de Afganistán.